¡Bit, bit, bit a Games! Que pensaba que era una mujer, pero en realidad no, es un trapito, así que en realidad siempre ha sido un señor, pero bueno, en fin, cosas. A ver, dice, ¿qué? Ni siquiera pestañeó. ¿Quién? Yo no me acuerdo de lo que estaba hablando este hombre. Pero en fin. Hola, John, por cierto, que te he visto ahí, pasa súper rápido, ¿no te he visto? Trapito, trapote. A ver. No, trapito, creo. O sea, pero ya obtuve lo que quería. ¿Y qué quería, señor trapito? Al menos no negó que la lira sagrada se encuentra en la resguardada. ¡Ah, ya me acuerdo! Vale, 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 vale. Para quien no estuvo la anterior vez, básicamente, pues hay como una especie de lira de no sé qué escondida aquí en la iglesia. Y este señor la quiere buscar y no le dejan estar aquí, así que era, creo, más o menos el resumen. Vita, ya que eres una novata... Gracias. De los caballeros de Fafonius, vale, la he aclarado ahí después. ¿Quisieras intentarlo? A ver. Yo para encontrar cosas, la verdad es que no sea muy buena. Pero bueno, Getilde, adiós. Esta yo creo que es, ¿cómo se llama? Gertrudis, claramente. Pero le han puesto ese nombre para no dar alcance. Que barbatos le bendiga. Hola, soy Vita, la caballera honoraria de Fafonius. No, vamos a hacer... Hola, buenas tardes. Ah, usted es el nuevo bien número de los caballeros, ¿cierto? ¿A qué se debe su visita? ¿Alguna tarea de la gran maestra intendente? Eh, los caballeros de Fafonius se ven en la necesidad de requisar la lira sagrada. ¿En serio? No es que no confíe en usted, pero hace poco un extraño bardo también preguntó por lira. Por la lira, no lira. Lira no es una persona, de momento. Eh, solamente decía disparates. Incluso se atrevió a decir que era el mismo barbatos. Seguro que tramaba algo. Hay reglas con respeto al uso de la lira sagrada. Actualmente, solo puede ser utilizada durante el Ludi Harfastun. No sé qué es eso, pero bueno. Lo tengo que decir con acento y todo. Y con ímpetu. Además, se necesitan las actualizaciones... ¿Actualizaciones, he dicho? Autorizaciones de la gran maestra intendente del Senskal y representante de la comunidad. Así que, ¿me permite ver la autorización de los caballeros de Fafonius? Yo tenía autorización. La gran maestra no menciona nada de eso. Lo siento y me olvidé traerlo. Paimon se la comió en el camino. Ya está. Se necesita un documento firmado sin él. No hay mucho que se pueda hacer. Pues como ahora mismo, en la vida misma, no puedes ir a ningún lado sin documentos. Pues lo mismo. Ahora, si me permiten, tengo muchas cosas que hacer. Vale. ¿Qué cosas? Nadie sabe. Pero, oye, está ocupada la señora. Nivel de aventura 11 me ha puesto o nivel de mundo de este rango de aventura. Madre mía, nivel de aventura, ¿sabes? Bueno, algo así. Creo que para hacer una misión tenía que subir al 10. Pero no sé si la hice ya. Y no sé quién está hablando por Discord que me están petando. Dame cosas. Lo sabía. Contigo tampoco funcionó. A ver. No es muy convincente lo de Paimon se ha comido mis deberes. Que es prácticamente lo mismo lo que acabas de decir. ¿Lo sabías? Solo quería ver qué tan influyente era Vita la nueva recluta de la Orden. Es mala impostora, entonces. Sabes, los mejores caballeros siempre han de presentarse con la mejor... Presentarse con la mejor espada. Pero... ¿Enos aquí? ¿Enos? ¿Qué es Enos? Enos es paja. Sí, segura. Sin malpensar. ¿No es acaso algo digno de ser cantado? ¿Qué quieres decir? ¿Que no somos lo suficientemente buenas? No, no me entendiste bien. Quiero decir que es una pena que nadie en Mondstadt sea capaz de apreciar la valía de una caballera como tú. Pues bien, si por la buena no podemos obtener la lira sagrada, tendrá que ser por las malas. Todas las líneas son bienvenidas. ¿Alguna sugerencia de cómo robarla? Puntos suspensivos. Hablen, que no les dé vergüenza. Son libres de decir lo que piensen. No quiero robar. Mírate, desviando el tema. Esta persona quiere marcarse un casa de papel aquí dentro de la iglesia, ¿eh? Hasta que consigan la lira. En vez del dinero, la lira. En fin, qué cosas. A decir verdad, eres más apta para esta talla que yo. Que no tengo otro talento más que el de cantar. Bueno, eso habrá que verlo. Tal puedes hacer pasar por señoras y ser una señora. Aunque nunca la has hecho, pero para mí sí. Si me arrestaran, no tenía a nadie de confianza que pudiera defenderme ante semejante injusticia. ¿Cómo va a ser injusto si te atrapan con las manos en la masa? Pero es diferente. En el caso de Vita, has hecho grandes contribuciones para Mondstadt. Eres la estrella de acceso de los caballeros de Favonius. Aunque te arrastraran, podías salirte con la tuya. Al parecer los guardias de por aquí están fuera de servicio por la noche. Pero si te atrapan, será difícil salirte con la tuya. Deja de decir que nos van a arrestar. A ver. Si esta cosa voladora va volando por el mundo, yo creo que a lo mejor viene la policía porque no existen los bebés voladores. O sí, quién sabe. En este universo todo es posible. Hay dragones, chicos. A ver. Vita, dime qué piensas. Acabas de decir que eres barbatos. Es verdad, había dicho la otra vez que era Anemo. Y ahora dice que es barbatos. ¿Really? Así que creo que lo mencioné. ¿Por qué me lo preguntas? Si de verdad eres un dios, no podemos abandonarte así sin más. ¿Pero no dijo que era Anemo? ¿No dijo que era barbatos? ¿O me estoy haciendo yo aquí algo? Era afirmación, es decir, decía que ya lo estaba leyendo. Lo único por escrito cuesta expresarme. Y soy medio mongea. Bueno, yo eso ya lo sabía. También te pondré al corriente del pasado, Vita, cuando tengamos más tiempo. Pero si no sé ni yo cuál es mi pasado. El de mi personaje, o sea. Y aunque no seas un dios, pienso rescatar a Duvaline. ¡Uy, uy! Le he dado sin querer. Bueno, no quiero ver otra separación. Venga, sí, esto mismo. Es cierto. Para hacer avanzar el tiempo, abre el menú de Pamion. ¡Uy, qué guay! O sea, que puedo hacer pasar el... ¡Qué chulo! Ya estoy así infiltrada. No sé qué tengo que... ¡Ah, no, vale! Es que está aquí. ¡Vale! ¿Mirador? Es aquí, ¿verdad? Ah, sí, adéntrate en el sótano. A ver. Esto ya debe formar parte del lore de mi vida, debe ser. Porque es que en todas partes. O sea, da igual a lo que juegue. Da igual que juegue a Animal Crossing. Da igual que juegue a esto. ¡Ah, ah, ah, ah! Vale, que no me tienen que ver. Ah, no, no, no. Nos ha ido. Aprovechemos el bug. Aprovechemos el bug. Vale, por aquí. Y ahora hay otro señor. Y ese viene por detrás. ¿Me va a ver? Seguro que me ve. Bueno, si yo no le veo, él no me ve. Seguramente. Sigamos esa lógica. Vale, por aquí. ¡Y! ¿No me podía yo agachar? Gua, 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 gua. Vale. A ver, Rupencio. ¿Qué tiene por aquí? Oye, porque son todos iguales. Todos tienen la misma cara. Me va a ver. Me va a ver. ¡Me ve! ¿No me ve? ¿Es tonto? ¿Acaso usted es tolai? Pues no me ha visto. Adiós, que viene aquí su primo. Bueno, yo creo que esto es una familia nuberosa. Porque todos tienen la cara de su padre. O la de su madre, quién sabe. Tengo miedo, en verdad. Buah, madre mía. Qué pro que soy, por Dios. Ala, hasta luego. Ese como la había llamado Rupencio, ¿no? Vale. Ese es el mayor de la familia. Porque es el que me ha hecho llegar a la lira, claramente. ¡Eh! Adiós, una waifu. Otra. Otra más para la colección. Por cierto, ¿por qué vibra mi mando? Alguien me los pica. Desapareció. Eh, ¿lo oís, verdad? Eso es el mando. Bueno, lo voy a poner aquí. A ver si ya no hace tanto ruido. Pues me acabo de enterar que el mando era compatible con el Genshin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que tengo tiempo! ¡Que hay tiempo! Espera, ¿cómo se volaba? Se volaba así, ¿verdad? Adiós, espérate. Que me sube el cabezón este. Y ahora sigo volando. Me encanta porque hace un momento era la señora protagonista y ahora mismo soy otra señora. No seré yo, camaleónica. Vale. Eh... Buah. Ya me perdió. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Espérate, ¿dónde está? ¡Ah, vale, para allá! Buah. No llego, no llego, no llego. Buah, buah, buah. Tengo que subir al pico este, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué está tan arriba? Pregunto. Vale, por aquí. Madre mía. Vita la hacker. Pues no te quedas que si tan hacker, ¿eh? Que esté liando. Vale, por aquí. Buah, no. Pero es que no hay ningún chorro de esto de viento. Muérete, hija. Muérete. Muérete. Cáete. Yo creo que eso es solo para hacer la firijoncia y ya está. ¿Por dónde es? Es por aquí. ¿Y si quién es? La terinidad. Ahí, de repente. Pfff, es que llego antes así. ¿Para qué me hacen volar y comerme la cabeza? Anda, mira, Diluc. Estas son las cuentas de la semana. El desastre afectó gravemente al negocio. Pues como aquí. Madre mía. ¿Estas son referencias a la vida misma? Yo creo que sí. Esperemos que acabe pronto. Pfff, me encanta. O sea... Saludos. Quisiéramos sentarnos en su mesa más discreta. El segundo piso hay menos clientes. Llevarán menos sospechas ahí. Pero... ¿No eres un bardo? ¿Por qué no te sientas en el centro y cantas algo? Dejemos la función para la próxima. Por ahora subimos. Nos vemos. Aquí hay tema. Aquí hay yaoi. Estoy segura. Échales un ojo. Ese bardo parece muy sospechoso. Iré a preguntar sobre él. ¿Preguntar a quién? A los protectores de Mondstadt. ¡Oh, Dios! Bueno, ya se nos va a poner chulito el Diluc este. Que en realidad quiero que me toque. En plan, que me toque en una baraja de estas. No mal penséis. Que también. Pero no. Diluc, ¿ha visto a esos ladrones? ¿Qué pasa? ¿Por qué movilizan a tantos guardias? Diluc no ha escuchado la noticia. Los ladrones se robaron la lira sagrada. ¿Qué? ¿Dos ladrones? Pero si fue la tía sagrada. Vaya si lo es. La lira sagrada... ¿Lidra, sabes? Lidra sagrada es un tesoro que fue tocado por el propio Dios Anemo. ¿Una herencia cultural de tal valor? ¿Por qué quería alguien robar algo que no puede vender? Sacaría más beneficios si robaran de mis bodegas. A saber que tiene este escondido en las bodegas para que sea tan caro. Lo siento, miro por las ramas. Me pareció ver que se fueron por allá. Entendido. Gracias, Sil Diluc. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Saltar, ¿no? Pues hola. Buenas tardes. ¿Para qué escaleras? Vamos a ver. Veamos, creo que tomaré un vaso de... Devuelve esa botella que robaste en el del mostrador. ¿Algo frío? De acuerdo, pero tienen que responder a mis preguntas. Déjame terminar de beber primero. Te lo pagaré con una función. Adiós. Adiós. Venti Stripper. Estoy segura. El problema no es el dinero. Te ves muy joven para estar bebiendo. No te preocupes. Cuando yo comencé a beber, tú apenas... ¿Qué tal si mejor responde primero a mi pregunta? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Vale. Ese señor Diluc. El jefe. El dueño de esta taberna. Es toda una celebridad. Por cierto, su vino de diente de león es uno de mis favoritos. Aunque prácticamente solo me puedo permitir una o dos botellas. Los guardias me acaban de informar acerca de los ladrones. Antes que nada, me gustaría felicitaros por tener la sagalla de robar a Dergimel la... Ay... A Dergimel la lira sagrada. Incluso, si son tontos, no se ve gente como ustedes todos los días. Nosotros no la robamos. Fue alguien más. Este es uno del nuevo recluta de los caballeros de Favonios. ¿Por qué alguien así robaría la reliquia de Mondstadt? Nuevo recluta. Vaya, ¿con qué eres tú? Buenas, Dilu. Así que el bardo y tú son amigos. Tampoco nos conocemos tanto, solamente lo escuché tocar una vez. Esto. Bueno, aunque estás de paso, hacéis de ayudar a Mondstadt cuando más lo necesitaba. Era una pena que te unieras a los caballeros. Oye, oye, pero que quieres tener Maki de camarera, señor. Por Dios. Los caballeros de Favonios son unos ineptos. Acabo rabo. ¿Acabo de rabo? ¿Acabo rabo? ¿Qué es eso? Y son débiles y conservadores frente a los Fatui. Olvídalo. No quiero hablar más del tema. A saber en qué líos ha metido este hombre. Parece que no le agradan a los caballeros de Favonios. Solo tenemos diferentes puntos de vista. Tengo mis propias expectativas para la ciudad. Bueno, respondan a mi pregunta. ¿Por qué robaron la lira sagrada? ¿De verdad quieres saberlo? Puede meterse problemas con los caballeros de Favonios. No hay problema. Siempre me termino implicando en sus asuntos. Si le cuento la historia con una función, me creería. ¿A Dios que se va a poner a cantar? Depende. Lo juzgaré por mí mismo. Esto está que arde. ¿Entonces me pagará? Te pagaré desde 5 moras hasta la lira sagrada. Dependiendo de tu historia. Muy bien. Entonces le daré todo un espectáculo. ¿Pero qué está pasando? ¿En qué momento esto se ha convertido en lo que no quiero que se convierta? Espérate los copyrights. La historia comienza con... No me ha dado tiempo a leerlo. En la tormenta pelearon los dragones a muertes. El menú no adormecía al dragón celeste. Y no sé qué. Tampoco va a tiempo. Ah, que se supone que estaba cantando. Lo que acabas de contar... Es información confidencial. ¿Por qué me lo cuentas? Bien, nos reuniremos aquí después de que cierre la taberna. Pues me he pasado 5 pueblos. Pero bueno. Da igual. Todo sea no volver a leer lo mismo. Porque Vita es vaga. Detrás de la cena sale la taberna. Pues voy a salir de la taberna. Ala, salir de la taberna. Tengo calor. Ahora. O sea, se supone que ya empieza de frío. Pero me entra calor. Ah, vale, vale, vale. Otra vez tengo que adelantar la hora. Ok, pues nada. Vámonos. Buenas noches. Aquí mismo. Venga, confirmar. Un momento. ¿Eres tú, Vita? Tengo que leerlo así porque es una mujer misteriosa. ¿Qué hace la gran maestra intendente aquí? Primero que nada, abisema hace una persona. Madre mía, multitud. En segundo lugar, ella viene como Jin, no como la gran maestra intendente. No es algo que se vea todos los días, ni siquiera para un caballero honorario como tú. Vaya sorpresa. Escuché algo sobre la lira sagrada, pero no pensé que fueras tú. Entonces, el sonido de la lira sagrada puede purificar a Strong Terror y devolverla a la normalidad, ¿cierto? Correcto. Vita estará al frente de todo cuando este asunto de Strong Terror. Estará al frente. O sea que, ¡otra vez me toca a mí! Una labor digna de la nueva recluta de los caballeros de Fagonios. Aunque creo que estamos rompiendo la ley. Entiendo que una explicación tan absurda sea difícil de creer. Está bien, podemos pedirle al bardo que toque una vez más para convencer a... Yo te creo. Menos mal. La gran maestra intend... ¿Qué? No se me ocurre ninguna razón por la que Debalin, que fue uno de los cuatro vientos, nos haya traicionado. Pero sí, fue envenenado durante la batalla de Monsta tantos años atrás. Ah, pero... Pero sí, fue envenenado. Vale, se lee así. Y fue corrompido por los magos del abismo tras despertar su letrargo. No lo culpo. Pero como gran maestra intendente, obviamente no puedo decir tal cosa públicamente. Debido a la presión diplomática de los Fatui, es difícil encontrar una solución pacífica al problema. Otra vez. Y esto también. Esto también. Mmm, esto también. No, esto no. Esto ya no. Esa es una de las razones para la que no me agradan los caballeros de Fagonios. Vale. ¡Ey! ¡Habéis vuelto! Dios mío, cuánto tiempo, un año. Pero lo que realmente me sorprende es que confíes en una forastera tan fácilmente. Pero incluso mi superior, que es tan cuidadoso con los detalles, está dispuesta a creerle. ¿No es cierto, señor Diluc? O sea, que este es el superior de esta. Yo creo que esa que esta era la jefa suprema. Ya te he dicho que no me llames superior. Olvídalo. No siempre tendremos la oportunidad de trabajar juntos. Finge no haber escuchado nada. Se retira y corre un tupido levedo. Vaya, la conversación ha dado un giro incómodo. Creo que sé dónde puede estar la lira sagrada. Qué sutileza. Qué bien se le da cambiar de tema. Yo creo que hay un poco de tensión sexual entre esta y Diluc. Cero dudas. El conflicto entre Mostad y Sen Senyana, no sé cómo se dice eso, Nia, ya vemos lo Nia, tiene su origen en el conflicto de las Siete Naciones y sus respectivos dioses. El arconte Krio, que está al mando de los Fatui, desea el poder divino del arconte Ameno. Me interesa más esto. Así es. Si se supiera públicamente que los caballeros de Favonios obstaculizaron la muerte de Balin, entonces... La única forma de obtener el poder del arconte Ameno es por medio de la lira sagrada. Madre mía. O sea que los Favonios protegen al dragón y los otros quieren matarlo. Vale. Ahora me pongo un poco en contexto. El número de Fatui que ha venido a Mostad no es pequeño, pero lo logrado son sacarles algo de información. A la fuerza. Según la información de Diluc, los Fatui nos resguardaron la lira sagrada en el gran hotel de Goz. Supongo que no quedarán dejar una reliquia robada en un lugar donde fuera fácil de encontrar. Paimon entiende. Si las cosas se salieran de control, sería una crisis diplomática. Así son las relaciones diplomáticas entre las siete naciones. Forastera, ¿estás lista para partir? Un poco. Venga, vámonos. A saber dónde me llevan ahora estos. Al hotel, ¿eh? Se han dicho, ¿no? Misión completada. Adiós, me van a ir a un hotel. Yana acaba de decir que el objetivo de los Fatui es quitarle el poder de Balin para dárselo al alcón de Clio. Creo que subestima las verdaderas intenciones de los Fatui. Creo que pretenden usar la conexión de Barbatos con el viento para sacarlo de su guardia. De su guarida. Entonces, los Fatui no son buenos, son malos. ¿En qué quedamos? Tal como Lisa arrastreó el origen de la tormenta, los... Me para de leer porque a veces no me da tiempo a leerlo. Y me quiero enterar. Estaría gracioso que dijesen también los nombres de... En plan Vita, no sé. Me haría gracia como lo dijera. En plan Interligencia Artificial o algo. Vale. Vale, por cierto, no hemos recogido las cositas, siempre no he recogido ni los logros ni las recompensas diarias, madre mía. Y tampoco he mirado los gachapones nuevos que han puesto, porque han puesto algunos y está interesante, está interesante verlos. Anuncios, de hecho, esto me lo debería de leer algún día. Ah, mira, es por aquí. De hecho, creo que es una mazmorra, es una mazmorra, perfecto, así podemos hablar más de mientras. Y tengo que levearles, madre mía, al segundo más leveado es Caella, que se nota aquí los favoritismos. Empezar. De hecho, creo que tengo muchos materiales en el inventario, en plan arcos y cosas que no voy a utilizar, que debería convertirlas para niveles también. Pero bueno. Y más cosas. El otro día creo que dije que iba a hablar de los videojuegos que a mí me gustan. ¡Ay! ¡Puedo probar a Diluc! ¡Sí! Este tío quiero que me toque, no porque sea pelirrojo, sino porque quiero cambiar a Noel y tener un personaje de fuego además con espadón. Y creo que está... Ah, vale. Esto sí, sí, ¿no? Seguro que gira justamente cuando pase por encima. Mejor voy a esperar. ¡Uy! 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 ¡Qué manda en el culo! El fuego me ha dado un azote. Estaría gracioso que por ser de fuego sea resistente al fuego, pero no, me está matando, de hecho. Bueno, pues voy a pasar rápido. ¡Vamos, Diluc! Que lo que iba diciendo. El otro día dije que iba a contar eso y bueno, pues básicamente yo tengo como un juego favorito por cada categoría. Rollo, una saga. Pues mi saga favorita es Bioshock, por ejemplo. En plan de juegos que puedes jugar en la Play o así, o un solo jugador. Yo lo considero, para mí es juego que puedo jugar en la Play. Y eso ya es como una categoría para mí. Luego, por ejemplo, de... así sentimentales. El gris es mi favorito. De hecho, diría juego plataforma, pero como no he jugado en muchos juegos plataforma, pues de hecho no he jugado ninguno. Solamente el gris no puedo decir es mi favorito porque aún me queda por probar el Hollow Knight, que le tengo bastantes ganas y seguramente pues suba un top también. A lo mejor, no sé si será el favorito o no, pero seguro que me gusta. Porque la estética ya por sí me deja medio flipando. Y luego de mi RPG, el Guild Wars, siempre lo digo. ¡Uy! ¡Le he pegado! ¡Le he pegado! ¡No lo tenía que pegar! ¡No me comas! ¡Eres humano! ¡No me comas! ¡Dice! ¡Hemos venido por la lira! ¡Y se asusta el señor! ¡No me comas! Ahora de repente aparece aquí algo y se empieza como a inundar todo y es el señor este que está generando orina. Pues una cojona o más. Puede refinar las armas con otras iguales. ¿Ah, sí? Ah, de hecho creo que eso lo hice una vez. Me suena a mí. O a lo mejor lo he visto. Si no lo he hecho, lo he visto. Pero... ¡Gracias! Pues no sé por qué pensaba que la Lisa esta y... Y Amber creo que sí. Y la Jin eran de los Fatui. ¿Eran de los Fatui? Yo pensaba... Creo que no. Porque como ahora han dicho que no nos fiemos. Pero yo me fío de esa gente. No sé. A lo mejor hago mal. ¿Quién sabe? Pero si son personajes jugables. No sé si... No sé si... Implica que sean buenos. Pero imagino que sí. No creo que juegues con un personaje malo. ¡Ah! Vale, vale, vale. Tengo que hacer esto. Simplemente. Vale, apariciones. Pues de momento... A ver, no he visto bien la habilidad de esta. ¡Ah! Vale, es como una especie de rueda. Y tienes como otra, ¿no? O sea, tienes como esa especie de rueda y luego tienes otra cosa. Ya está. Bueno, facilito. Trigo. Y ya está. Ah, vale. Porque se supone que en una de estas habitaciones tiene que estar la lira. Mira, entonces tenemos que intentar buscarla. Mira, que hay otro señor. Espero que no se asuste también. ¡Ey! Buenas tardes. Le acuchillo por la espalda. A ver, guardia. A ver. Un guardia un poco patético. Porque si entra alguien aquí a robar y no sabe quién ha entrado... Somos embajadores de buena voluntad. De la sociedad es de Mostat. Vale. Queremos pedir prestada la lira. Estamos aquí para hacer cosas de buena voluntad. Te estamos investigando por presunta corrupción. Esto es más salseante, pero esto me hace gracia. No se lo está creyendo, pero me está dando risa. Mira, mira, que no son tontos, hombre. Parece que son tontos, pero no lo son. Ala, 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 tu bruta. Si te recomendamos como miembro honorario de sociedad... Ten, una panzana. Esto, esto. Le gusta la manzana. Pues se ha enfadado. Pues vamos a tener que reventarle la cara. Y mientras tanto voy a seguir hablando de los juegos que me gustan. Ah, no, pero... Eh, eh, a mí no me engañes. Este, este no era el mismo. Ah, es de Yir evolucionado. A no ser que sea él disfrazado de señora. Que otro trapito más. No, por favor. Ha dicho Nia. Eso no lo dice un trapito. Bueno, en verdad sí. Pero bueno. Ala, ala, ala. Oye, está tocho, ¿no? Este... Me gusta, la verdad. Mira, si le das varias veces a la E, es como que hace combos. Así que eso está súper guay. Debería hacer el daño elemental. Pero como de momento no me hace mucha falta... Pues mola. Pelirrojo tenía que ser. Esto no lo puedo activar, ¿verdad? Ah, sí. Ah, no. Necesitamos una llave... Ah, vale, 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 vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. O sea, no tengo que encontrar la lira, sino que tengo que encontrar una llave para abrir la puerta. Que a lo mejor detrás de esa puerta, ahí está la lira. O no. O quién sabe. Investigar, ¿qué es esto? Ah, bueno, un tomate. ¿Y esto? Investigar una zanahoria. No sé cómo de una mesa puede salir una zanahoria. Pero oye, el mundo es libre. ¡Hala! Y aquí salen chorizos de estos. ¿Por qué digo que se llaman chorizos? Pues no lo sé, la verdad. ¿Por qué me ha venido en gana? A ver. ¡Hala! ¡Uy, que había un agujero aquí! ¡Pobre bicho! He visto los bichos estos que hay peluchos en Aliexpress y me ha hecho gracia. Que seguramente sean no oficiales, pero no sé. He dicho, quiero uno. ¡Hala! ¡Para abajo! Me gustaría probar el ataque aéreo de este pavo. ¡Uy! Ya está. De aquí, que me va a salir un puerro. De aquí. Ah, un trigo. Portal de residencia. Ah, vale, sí. A ver, señor. Vamos a ver cómo vamos a engañar a este hombre. Basta de palabras, ríndete. Ah, bueno. Este, nos tenemos que liar a leche sí o sí. Pateé sus gélidos traseros. No, pero los llamaron a... Esto no lo sé leer. Vamos a decir, Nia. Por los asuntos urgentes. Pateé sus gélidos traseros. ¿Qué? No les tengo miedo. El recadoador vendrá a rescatarme. Ya me hice cargo de él. Algo sabemos que están mintiendo. Se están emborrachando. Le estoy atroleando, tío. Me va a querer matar igualmente. Es suficiente. Si yo ciudadano orgulloso... Vale. Pues ahora me sacará a los bichosos que estaban ahí, seguro. Míralo. ¡Ay, cómo mola! ¡Oye, este tío mola! G, muestro nuevo. Pero este le puedo quemar el escudo, ¿verdad? Sí. Gua, 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 gua. Quiero que me toque el hilo. En un gachapón. Es que, literal, he pasado de abrirlo de eso porque, no sé. Entrega tantísimo este tío que... Me lo voy a cargar así igual. Y ahora, después de matarle, voy a leer sus puntos de vida. ¡Esto lo han cambiado! Y esas serán esas. Eh, venga. Ahora sí puedo abrirlo. ¡Tarán! ¡Hala! Cómo mola la mazmorra de este juego. De verdad. Está aquí. Seguramente. A ver, no creo que haya sido tan sencillo conseguir esto. Eso es un ascensor, ¿no? Sí. Tiene pinta. Sí. Bueno, tengo la ulti con todos los personajes. Ahora podría... Si es el boss final ahora, que seguramente sí, puedo hacer esto. Sí, seguro. Eso es un poco enviar a Jones ahí. ¡Hala, hala! ¡Qué guapo este pavo, ¿no? Me encanta. ¡Qué guapo este pavo! Pero Vita lo va a matar. ¡Uy! ¡Uy! ¿Se ha hecho invisible? A ver. Ahí. Para que tenga influencia de esto. Y ahora me voy a poner con Noel. Y voy a... Oye, por favor. Sacarle la ulti también. Y así tiene doble cosa. Y ahora voy a ir con Kaella. Y le voy a hacer... ¡Pu! Con Kaella. Y ahora voy a volver con este. Con Diluc. Y voy a darle una paliza gitana. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¡Ah! Que está aquí dentro. Oye, por favor. Me encanta su invisibilidad. Porque es un poco... La verdad. Vale, voy a ponerme con esta para probar esto. Con este. Y así. ¡Ah! ¡Mierda! Cuando está invisible no puedo pegarle. ¿Dónde está? Ah, vale. Está aquí. Es rápido, ¿eh? El pavo este. Pero mola. Vale. Ahora con esta voy a ponerme la ulti. Y voy a volver a cambiar a Diluc. Y así hago pa. Y ahora voy a cambiar a Kaella. Y le hago pum. Y le pongo influencia de esta. Y cambiaría a Diluc. Y le quiero poner esta. Y así le hago daño elemental. Que no sé si tendrá mucho sentido ese daño elemental. Pero oye. ¡Bien! Madre mía, como mola. Y ahí le arrincono en un esto. Uy. He cambiado de persona. Le mata con Bárbara, ¿sabes? He cambiado sin querer y le mata con Bárbara. No me lo creo. Buenísimo. Vale, pues ya está, ¿no? Si personaje digo Gambate con voz de Arara, Gambate. No sé por qué he hecho eso, pero en fin la hipotenusa. Es como que cada vez que cambio de personaje es una personalidad diferente. Al fin, recuperamos la lira. Ahora sí voy a leer. Maricillos, el Gambate. Pero ¿a dónde fue ese tipo? Estaba aquí hace un segundo. Lo peor de todo es que se me va la pieza porque tengo calor. O sea, mirad cómo estoy ahora mismo. Sindona acabará con ustedes. Las canciones de los bardos canten de tu muerte serán aterradoras. De la gente de Mostad nunca volverá a dormir por las pesadillas. Gran discurso para alguien que huyó al final. Gallina. ¿Por qué lo estoy leyendo ahora? Pues no lo sé, me apetece. La verdad, luego dentro de un rato diré. Me he cansado de leer, voy a parar. Pero en fin, si quiero aguantar más de una hora aquí, es lo que hay. Mira, me han dado en minerar de refinamiento fino. Refinamiento fino. Interesante. Vale, ¿y ahora qué? ¿Por dónde salgo? Por aquí, no imagino. A ver, digo yo que sí. Sí, por aquí. Salir del dominio. La primera vez que leí eso, leí salir del dominio. Y fue como... ¿Desde cuándo estoy jugando al dominio? Pensaba que esto era Ganshin.